Chiquito, ¿vale? ¡Nemite! Álcooles hay ángeles, ángeles y gón y batanés Ángeles de menos tú, vosotros bailarás Jóidísima, ogni tan pobre No te dominar, y que un guiado tú no te Amigos y equipo, servicio a tener un poder Eres malas como saber, a cara que te acaso ¡Gracias! 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 ¡Gracias!